Cadena 30, la televisión más abierta. Continuó a la investigación que ha iniciado las autoridades brasileñas del negocio de la reventa. Esta reventa que se dice en muchos casos son boletos asignados a federaciones o a patrocinadores, pero pues este asunto huele mal, como muchos temas de la FIFA. Víctor Altamirano le sigue la pista a este tema. La policía brasileña amplió una investigación sobre la reventa de boletos en Viva Brasil para incluir la posible participación de alguien de la FIFA como fuente de las entradas que se venden por precios exorbitantes. Podemos solo comentar sobre lo que tenemos de la policía, y nos dijimos que son solo los tíquetes. No hemos mencionado en cualquier forma o en cualquier modo cuál es el volumen de tíquetes que se venden. Así que no estoy seguro que la policía, si te da los números, debería dar los números a nosotros también, lo que no es el caso. Disculpe, no puedo comentar eso. La televisión más abierta que nunca.